Seguimos colocándole nuestra lupa al barrio Brisas de los Álamos, Comuna 2 de la ciudad de Cali y en este momento me encuentro con Alfredo, él hace parte del Comité Ambiental de la Junta de Acción Comunal del Sector. Don Alfredo, entiendo que este parque se lo iban a quitar a la comunidad porque supuestamente le apareció un dueño y entonces la comunidad se unió y no dejaron que este parque se lo quitaran. Entonces hablemos sobre particularmente ese problema que tuvieron y cómo se resolvió. Sí, el problema de aquí de este parque fue que cuando la constructora Alpes entregó esto aparecieron dos planos. El primer plano que figuraba como zona verde, después finalmente sacaron otro plano que ya figuraba como zona de reserva comercial para poderlo vender en cualquier momento. Las otras personas que hubieron anteriormente, antes de nosotros estar en la Junta, nunca fueron a averiguar los papeles de desartigar de traición y nada, ahí fue cuando nos dimos cuenta que esto no era del barrio, sino esta era una propiedad privada. Ya este parque muy pronto va a ser comprado por la alcaldía de Cali y ya va a ser de la comunidad. Sí, este parque ya está bastante adelantado el proceso y la alcaldía lo van a comprar y se lo van a entregar al barrio como un parque. Y usted va a seguir aquí con Lucas. Yo sigo con Lucas y sigo apagando los palos y cuidándolo y va a haber un programa, pues hay un proyecto con el DASMA que para hacer unos juegos para los niños aquí y sí. Y así va a ser entonces. Y así va a ser. Ah, bueno, don Alfredo, muchísimas gracias. Esas son las buenas noticias del barrio Brisas de los Álamas. Gracias.